Wilson Arciniegas, un hombre de 56 años de edad, es un transportador informal de la ciudad que hoy lucha por sus hijos, especialmente con Sebastián Correa, un niño con discapacidad en su cuerpo. Su papá Wilson día a día lucha con su enfermedad de la próstata y trata de ayudar a sostener a este hogar. Yo me dedico aquí en el barrio 20 de enero, me dedicaba en la vaina del transporte informal, yo soy un albañil, no tengo en este momento cómo trabajar porque no puedo trabajar. Tengo un niño descapacitado, tengo que darle de comer todos los días. Su esposa falleció meses atrás y solo queda el recuerdo de los restos en su sala. A pesar de sus dificultades, Wilson en algunas ocasiones trata de curar las convulsiones de su hijo y se desvela cada noche al darle los medicamentos correspondientes. Mi niño es descapacitado, en este momento yo estoy sufriendo de la próstata, no tengo cómo yo poder salir a trabajar a buscarme la comida para mí y para él. Mi mujer se me murió hace ocho meses. Edwin Acevedo, amigo y compañero de toda la vida, se ha conmovido con la historia de Wilson y ha venido realizando varias actividades en pro de gestionar recursos por la construcción de una nueva vivienda debido al mal estado en que se encuentra y que está a punto de caerse. Hoy Wilson Arciniegas y Sebastián Correa esperan la donación de los barranqueños de buen corazón que puedan brindarle para tener una mejor vivienda o algunos mercados no perecederos por esta crisis que ellos están pasando.